Así es, yo creo que una yegua que ha hecho toda su carrera excelente, excepto la carrera que hizo en Barro, que es para no tomársela en cuenta, pero las demás son puras carreras fenómenas, y ahora se ganó el derecho a ir al derbi, que es la próxima presentación de ella, sería el derbi. Porque siempre ha llegado corriendo, y a medida que ha aumentado las distancias, ella misma ha ido mejorando, así que muy optimista. Se entendió muy bien con ella, y hizo una gran carrera, y poco más se puede decir, ganó muy bien, sin duda un triunfo de todo el equipo, del Corral, Capataz, Escudador, y especialmente de Juan Pablo, que es el artífice de todo esto.